Tú has sido profesor durante toda tu vida. 22 años. ¿Podrías decirnos qué efectos ha tenido la mano de Puyol en la escuela? El adoctrinamiento, la utilización de la lengua, la manipulación histórica... ¿Todo es verdad? ¿Es mentira? ¿Es una exageración? Cuéntanos tu experiencia. Hombre, Puyol ha triunfado totalmente. Ha metido en la escuela lo que le ha dado la gana. Claro, yo una sospecha respecto a Puyol, en qué escuela se educó este señor. No creo que asumiera todos los postulados de esa escuela, pero la escuela en que lo metió su padre, Florenzi Puyol, en el año 39, fue la escuela alemana. Y hasta el año 45, esa escuela estaba presidida por la crudo mala. Y en esos años se formó el Jurgiet, Jordi Puyol. Claro, recordarle esto puede ser improcedente porque a lo mejor era un señor muy rebelde. Y de hecho se rebeló contra Franco, le dijo, os presento al senador Franco en los hechos del Palau. Pero vaya, yo creo que la escuela catalana, lo que ellos llaman la escuela catalana, que es la escuela de la LEC, de la Gaseo, que se fue conquistando, fue expulsando a los antiguos profesores. Muchos huyeron y se fueron, ¿no? Y se ha ido llenando, pues, de esos valores catalanistas. Le ha dado un resultado tremendo. Ha podido colocar toda su mercancía nacionalista, las mentiras históricas, y el predominio del catalán como la lengua única posible. Desde los alumnos castellanos han identificado que la lengua del éxito es el catalán y la lengua del fracaso es el castellano. Por lo tanto, lo que tengo que huir es de mi procedencia. Eso es la invitación al... Y eso, yo era, de alguna manera, había sido un palmero de esa opinión, pero el gran palmero ha sido, era Candel, ¿no? Candel picó totalmente el cebo. Y yo creo que al principio, pues, era una persona muy del pueblo, pero lo construyeron de tal manera, lo encajaron de tal manera, pagaron, la banca catalana pagó el libro de los altos catalanes, y le han pagado toda la mercancía ideológica, que era poca, que era poca y barata, pero que ha sido la que ha formado la base de este supremacismo que tenemos, ¿no? De manera que los charnegos, que ha desaparecido la palabra charnego, porque se empezó a decir que el charnego era un insulto, no, no, el charnego es una condición, una condición de un estratos social bajo, eso sí, pero no es, por sí mismo, no es una maldición, no es una situación insultante. Ellos lo han transformado en un insulto. Entonces, el charnego es, no es un catalán, es un altra catalán. Eso quiere decir que hay unos, hay unos catalanes, y hay otros catalanes. Diles a los negros de América, a ver si son los otros americanos, y te dirán, ¿pero qué te has pensado? Soy americano igual que tú, igual que un blanco, ¿no? Aquí, decir que un castellano hablante es tan catalán como otro catalán, eso es una blasfemia, eso, hombre, no puede ser. Hombre, tú no eres catalán de verdad. Hay dos clases de catalanes. Hay dos clases. Unos son los unos, y otros son los somos los otros. Y eso es la gran trampa de la arquitectura nacionalista de Cataluña. Para mí, para mí, que yo soy catalán, los otros catalanes sois vosotros. Claro, los otros que habláis catalán sois los otros. Yo soy catalán. Claro. La cuestión no es que unos sean los unos por sí mismos, sino que todos somos otros. Y todos somos unos. No crees tú, no crees tú. Es una cosa que constantemente a mí, por lo menos, me vuelve a la cabeza. Que cada vez que se pelean, nos peleamos. No, es que yo soy tan catalán como tú. Fíjate que siempre está por medio el concepto de catalán-cataluña. Como si catalán-cataluña fuera el principio y el fin de todas las cosas. Como si, para ser algo virtuoso, tuviésemos que pasar por el concepto de, en este sentido, territorial, regional, nacional, lo que fuese de Cataluña. Es decir, en vez de pasar por, yo soy una persona honesta o decente, o soy una persona humana, o defiendo los derechos humanos, o soy una persona democrática. No, no. La cuestión, la lucha está, yo no quiero dejar de ser catalán. Yo soy catalán. Tú no eres catalán. Es decir, el concepto de catalán se ha convertido en una especie de tótem que está por encima del bien y del mal. Cuando ser catalán o ser español es una circunstancia absolutamente histórica que no tendría que tener ningún valor. Ninguno es ninguno. Como ser francés o como ser cualquier otra cosa. El valor de una persona debería ser siempre las virtudes que tiene esa persona. Las que sean. Y tendría que dar cuenta de esas virtudes y a partir de esas tener su reconocimiento social. No por ser catalán o no ser catalán. A mí me importan tres narices que me digan que soy o no soy catalán. Que soy o no soy español. A mí lo que me interesa es que me reconozcan como una persona decente, honesta, que hace sus cosas, que ha hecho algo bueno o lo que sea. Entonces, a raíz de esto te pregunto ¿no tendríamos que ser más críticos con todo este lenguaje que han manipulado por todas partes? Y te pregunto ¿no está construido todo esto en la manipulación del lenguaje por un genio de la perversión mental como fue Puyol? Sí. Ahora lo has definido. Puyol ha tenido un éxito histórico tremendo. Y es el causante de todo este lío y que este lío le sobrevivirá a Puyol. O sea, tenemos el lío catalán montado para muchos años. Pero lo que tú dices sobre el pensar que el ser catalán o no ser vasco, por ejemplo, los vascos tienen que ser... El ser vasco o no ser eso es como vaya, estar en el cielo o en el puro infierno. Pues no, pues entre ser vasco y no ser vasco la diferencia es cero. Ser vasco es una condición administrativa. Haber nacido allí o haberse naturalizado allí o haberse... tener asistencia allí. Eso es una... Ser catalán es esa condición administrativa. No tiene mayor complicación. La complicación es cuando al ser catalán se le llena de un contenido que es racista. Todos los contenidos que se les suponga a una nacionalidad son racistas. Eres de Israel. Bueno, y es que... sobre todo porque eres judío. O sea, que los judíos, los israelitas árabes, esos son menos israelitas. No, pues no. Ser de Israel tiene que ser una cuestión neutra de tener un carnet de identidad. Y nada más. Y nada más. Y cero, nada más. Ser catalán es tener domiciliación aquí, nada más. Nada más. Y no tiene ningún... Nadie puede tener ningún mérito. Es que yo hablo catalán. Bueno, ¿y qué? Es que yo hablo castellano. ¿Y qué? Es que yo soy blanco. Bueno, ¿y qué? A mí qué me cuentas. Es que soy blanco. Lo siento. Cualquier característica que se exhiba como propiedad de la nacionalidad pasa a ser racista. Pasa a ser discriminatorio respecto a los que no tienen... ¿Y eso se lo debemos a Puyol? Eso se lo debemos a Puyol. Eso ha hecho de Cataluña un estado racista. Cataluña actualmente es un estado en que la mayoría de catalanes que somos castellano hablantes pues estamos marginados. Para ser algo tenemos que ser catalano hablantes que es mucho mejor. Eso es una... Sí, pero perdona. Eso es racismo. Jesús, pero incluso los catalano hablantes que se enfrentan a la ideología puyolista tampoco son admitidos en la iglesia. Porque en realidad a Puyol no le interporta un pimiento la lengua. Pues lo digo que tú eres el caso más típico. Lo que le importa es la supremacía. No siendo catalán de origen resulta que no solo te admiten sino que te llevan como símbolo para que los demás sigan tu camino. Y cuando dejas de hacerles el juego eres un charnego intratable. rebotado. Si dejas sentado que Puyol es el causante intelectual de todo este... el gran timonel de toda esta perversión mental en que vivimos ¿qué papel ha jugado aquí la izquierda? Porque la derecha ya sabemos que son los nacionalistas. Un triste papel. Un triste papel. porque hemos sido hemos sido la muleta necesaria la coartada necesaria para sacar al nacionalismo catalán de su estatus antiguo que era burgués y explotador. Lo hemos transformado al catalán en una lengua liberadora y a favor de los trabajadores de las clases con lo cual el campo lo ha tenido totalmente libre. El catalán en tiempos de la república se hablaba en unas cuantas escuelas muy pocas por las tardes en el instituto de escuela de la Marta Mata que fue para ella el modelo que había que exportar el catalán se usaba por las tardes que eran cuatro tardes a la semana quizá que el tiempo eran cinco o seis pero por las tardes que es cuando el tiempo menos apreciado en las escuelas entonces se enseñaba el catalán y en las escuelas de la charcha esta del instituto de escuela las escuelas que no eran la mayoría eso era el gran espejo de la escuela catalana de la república nada que ver con lo que ha hecho Puyol lo que ha hecho Puyol ha sido en fin ya lo sabemos ¿no? una extensión universal y una total exclusión del castellano ya deliberada y además con todas las connotaciones negativas aplicadas al castellano Jesús mira te pongo tres o cuatro conceptos supremacismo racismo cultural clasismo ¿con cuál de estos tres conceptos te quedarías para definir lo que ocurre actualmente en Cataluña y que utilizan las clases que dominan institucionalmente el país para excluir a todos aquellos que no entran dentro de la identidad que Puyol ha creado yo escogería supremacismo ¿más que el clasismo? no clasismo no porque el clasismo es condicionado o sea es un clasismo estadístico al de clase baja al trabajador al proletario se le dice oye si tú te redimes de la situación de la situación tuya que es el castellano avante si te redimes si sales de ahí entonces mira se te ofrece todas las posibilidades de crecimiento de progreso y de éxito social no pones ahí unos vallanares unas vallas para que no pase nadie para que no haya progreso social hay una escalera social el ascensor social de Puyol ¿no? tú aprendes el catalán y subirás de piso claro eso es la cosa es supremacismo porque estadísticamente estadísticamente hay casos de gente que coge el ascensor y sube o sea que no es una pertenecer a una clase no es una condena no es una clase cerrada que no te permita acceder puedes acceder si te haces buen buen catalán y aprendes catalán y olvidas el castellano pues entonces puedes acceder arriba al piso de arriba por eso no digo que es clasismo pero estadísticamente los castellano hablantes de Cataluña o sea los catalanes castellano hablantes pues estadísticamente bueno o no tenemos ganas de pasar por ahí o no nos apetece o no nos importa o no nos da la capacidad mental no queremos cambiar de lengua ¿no? por eso digo que estadísticamente resulta un clasismo pero como decía esa cláusula esa condición o sea es una no es un racismo como eres negro tú has de vivir como negro no eres negro pero pero si te pintas un poco si te descoloras un poco como por eso te he puesto no te he puesto racismo sustantivo y punto te lo he adjetivado no te he puesto racismo biológico te he puesto racismo cultural es decir cuando las formas racistas del racismo biológico son intolerables ya no se pueden poner encima de la mesa y menos el catalanismo que utiliza todo el lenguaje más buenista todo el lenguaje más democrático incluso los personajes Mandela Luther King Gandhi etcétera se envuelven en todos los elementos más humanistas que hemos parido en el siglo XX precisamente para ocultar ese supremacismo que dices tú o ese racismo cultural que utilizan ya que no pueden utilizar el racismo biológico y les molesta mucho cuando le haces este tipo de descalificaciones y en ese aspecto un Rafael Ribó Cindy de Greuyes de ya no sé cuántos años de Cataluña que es el nacionalista por excelencia hijo de burgués siempre comunista y viviendo siempre como Vázquez Montalbán como burgués aunque más que Vázquez Montalbán porque Vázquez Montalbán tuvo que hacerse burgués hasta entonces fue un proletariado ¿no? puro y duro ¿no? pero al final viven como burgueses en el sentido literal de la palabra ¿no? y no es cuestión de exponernos aquí pero toda esa izquierda burguesa por eso te decía lo del clasismo antes al final ahora mismo cuando se empieza a desinflar el lazo amarillo en las solapas de la gente y en los balcones de la ciudad empiezan a quedar los auténticos los más jevis ¿no? y curiosamente esos más jevis coinciden con la derecha más catalana o con la izquierda más catalana pero que es burguesa y acaba saliendo esa costra que hay debajo que es muy clasista y que tiene que ver nosotros somos auténticos catalanes y estos han venido aquí a invadirnos ¿no? de alguna manera ¿no? más allá de si son racistas culturales si son supremacistas hay un eterno clasismo que ocurre mucho en las sociedades donde se han incorporado una cantidad demográfica muy importante de otras latitudes ¿no? pero eso lo estamos viendo nosotros también con ecuatorianos con marroquíes respecto a los españoles ¿no? hay muchos españoles también que pueden caer en ese mismo error ¿no? solo que aquí han triunfado han triunfado por completo yo estoy absolutamente persuadido que yo no tenía una capacidad especial para darme cuenta a finales de los 70 a principios de los 80 cuando yo veía lo que vi lo podía ver cualquiera otra cosa es el carácter que le pongas ante eso y hubo gente que se que se amoldó otra gente que se fue y otros muchos que existieron que lo vieron y se opusieron te recuerdo que las primeras personas que se opusieron fueron en 1981 te digo una cifra una fecha para ponerle algún tiempo ¿no? cuando escribieron el manifiesto por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña conocido vulgarmente por el manifiesto de los 2300 si uno lee ese manifiesto ya está dicho todo todo lo que hemos dicho después no es sino un pie de página de todo eso por tanto en ese momento ya se estaba viendo el que no lo veía es porque no lo quería ver pero sí que es verdad que hay una disculpa una disculpa por lo menos una explicación el franquismo duró 40 años y nos aplastó a todos a todos quiero decir a todos a los que estábamos en contra del franquismo que era prácticamente todo el mundo ¿verdad? los franquistas estaban en el poder pero eran cuatro gatos o sea que no y nos capó realmente a todo el mundo entonces todo lo que vino después y que se oponía al franquismo era legitimado inmediatamente y esto es como tenían un catecismo que iban con mala fe desde el principio fueron siempre con mala fe desde el principio mentían desde el principio simulaban desde el principio y el gran simulador fue Puyol este fue el que nos fastidió porque siempre fue con el victimismo por encima pobrecitos que tal pobrecita la lengua catalana todos caímos en eso o sea lo que hizo Jesús Rollo no fue sino la postura de una persona humanista que se preocupa porque hay unas personas que tienen una lengua en su casa que no se la dejan digamos aprender en el cole o que no la pueden utilizar legalmente es la postura que seguimos los demás y cuando vemos que eso no va así cuando él y yo hemos visto lo hemos visto igual en los años 60 en los años 70 aquel eslogan acuérdate él se acuerda perfectamente los que han venido ahora no se acuerdan porque no lo saben en catalasis plau ¿te acuerdas? el catalasis plau era un eslogan como el estudio en la lengua materna es un derecho humano esto no lo inventamos los castellanablantes después esto lo cogimos como bandera de el catalanismo que pedía por favor que a los niños en la escuela se les dejase estudiar en lengua materna en este caso en catalán y resulta que cuando viene Puyo lo primero que hace es que nosotros no podamos estudiar a nuestros hijos en lengua castellana no exclusivamente sino que no podamos estudiar también en nuestra lengua claro hombre uno no tiene que ser muy tonto para darse cuenta de que algo está fallando eso sí yo tuve un momento en mi vida que fue revelador pero no me reveló nada eso ya lo estaba viendo yo que es que tuvimos una reunión en 1980 o algo así 80 yo no me acuerdo ahora está tratado con Mascaner en un despacho de la Generalitat que era entonces parece que era de Cultura o sí Conseller de Cultura Conseller de Cultura y fuimos una delegación de gente de la asamblea de Maestros un par no me acuerdo nos recibió íbamos cinco de los cinco el único que en ese momento no sabía catalán era yo y por eso fueron nosotros que sabían catalán para disimular y entonces resulta que nos explicó allí nos confundió con unos activistas de la lengua nos confundió pues nosotros no le mentimos pero nos confundió nos callamos y empezó a explicar en una pizarra una pizarra de esas típicas de tiza blanca empezó a explicar allí el plan que tenía Puyol en este caso la escuela enseñame para conseguir que en el 92 la única lengua que hubiera en la escuela era el catalán hostia y lo puso paso a paso de cada año en cada curso y lo fue poniendo allí que yo lo yo lo apunté en una lebretilla y me quedé alucinando yo sabía que ya lo estaban haciendo pero no sabía que lo tuvieran tan programado cumplieron eso a rajatabla y más y más porque además se envalentonaron porque fíjate que en el 83 o así Puyol ya pasó ya puso la directa porque Puyol no creía que el gobierno central le iba a ceder tantas prebendas de educación sin embargo el PSUC el PSC le fueron apretando con la inmersión etcétera y él claro agradecido lo fue aceptando y Otero Novas ministro de educación del gobierno de Suárez va y le da lo que no hay en los escritos sin pedírselo Puyol es decir la ingenuidad del estado español la ingenuidad de tantos españoles que hemos defendido el catalán porque consideramos injusto eso es de tal calibre que cuando nos ha venido el bofetón nos hemos revelado y somos los peores somos los peores pero yo no sé pregúntaselo a él es decir yo estoy convencido de que todo el mundo se daba cuenta el problema es que fueron por etapas y de forma subterfugiada empezaron por educación primaria después pasaron educación media que ya lo tuvieron más difícil porque ya habíamos tenido la experiencia de educación primaria y además siempre con subterfugios lingüísticos la normalización del catalán la norma etcétera siempre con el victimismo entonces en ese aspecto es muy difícil que la gente no se dé cuartadas no, pero si lo hacemos por el catalán lo hacemos para que no desaparezca el catalán vale lo podemos hacer para que no desaparezca el catalán pero ve no me estés asesinando todas las cabras mías no no le das de comer a mis cabras y le das de comer solo a tus cabras coño estás un día de estos se me mueren y encima me vas matando mis cabras cada vez que necesitas carne la cuartada es que todo lo habían envuelto en un discurso muy democrático muy bonito como el prusés como el prusés este es el problema este es el problema o sea verdaderos fascistas con un discurso democrático con un discurso lingüístico falso falsamente democrático no son democráticos lo están demostrando todos los días en el parlamento se están saltando las propias reglas del parlamento el otro día daba pena por no decir asco lo que hizo el presidente del parlamento la manera de comportarse ni tenía neutralidad ni siquiera tenía respeto por las normas del parlamento por dios ante todo eso solo tienes una solución aguacar al ala lo hicieron muchos 14.000 maestros rebelarte contra eso en una época donde la legalización del discurso victimista era total ¿por qué? por el franquismo porque si no te llamaban franquista ultraderechista ya la has jodido de eso ha vivido pero Jesús ¿tú te crees que no nos podíamos dar cuenta de lo que estaba pasando? nos dimos cuenta ¿no? nos dimos cuenta nos dimos cuenta algunos nos dimos cuenta ¿no? bueno la gente se ha ido dando cuenta ahora lo han llevado ya al extremo tan tan de manicomio que es el procés que mucha gente ya está de vuelta el otro día gente del procés decía bueno ya sabíamos que el procés ha sido la versión catalana de la ola populista que ha habido por todo el mundo que es Trump Sabini el austriaco el húngaro el inglés si pero alguno de esos nuestra versión del populismo es el procés pero alguno de ellos se ha saltado las reglas democráticas de su país dímelo o sea el Trump ha intentado con alguna cosa y el Supremo le ha dicho eh bonito pero aquí pero aquí se han saltado las reglas del parlamento ay perdón se han saltado las reglas o sea la separación de poderes se las han saltado todos los días incluso cada vez que que dicen que el gobierno haga o deje de hacer pero si el gobierno no lo puede hacer si eso es el poder judicial como va a hacer el gobierno que los presos salgan o salgan o lo que sea si eso es el poder judicial si eso es tan elemental que es que da vergüenza o sea da vergüenza explicarlo y como da vergüenza explicarlo quiere decir que los que están sosteniendo eso son fascistas y a lo mejor no lo saben que es lo malo me acuerdo el año 73 o 74 que empezaba a haber una campaña con los alcaldes y tal los regidores en la canción de la trinca aquella te acuerdas te suena esto la canción de la trinca hubo una campaña por el catalán y recuerdo yo era profesor en la escuela tabú o sea el núcleo o duro hubo una campaña que era el catalán lengua cuoficial para la cuoficialidad del catalán y vieron que colaba enseguida porque incluso hubo ayuntamientos y el consejo del movimiento de Girona pues se sumó y dijo que sí ah pues entonces no no al catalán lengua oficial quitaron la co y lengua oficial la nueva campaña era al catalán lengua oficial hubo un cambio claro es el el acomodaticio lo acomodaticio de este movimiento que siempre va robando banderas a ver cuál cuál suena mejor y ya está y ahora por la libertad de expresión ahora el el torra ha puesto la libertad de expresión que es un principio que todos los todos los suscribimos pero hombre en nombre de la libertad de expresión precisamente tú en tiempo electoral no puedes tener una opinión partidaria ¿no? la libertad de expresión implica que tú no tengas opinión ni te puedas expresar en castellano ni puedas poner los rótulos en castellano ni puedas estudiar en castellano hombre vaya libertad de expresión que ni siquiera te dejan ni siquiera el instrumento para expresarte que es increíble ¿no? es que todo es una gran mentira lo que decías lo que decías del presidente Torren el otro día ¿no? yo me fijé en una frase dice es intolerable o sea esta presidencia no puede tolerar que se le llame al presidente colaborador de los CDR pero tú ¿quién eres para prohibir a nadie que opine algo? dice yo no puedo tolerar que al presidente de la Generalitat se le llame colaborador de los CDR coño pues si es la opinión de un parlamentario ¿cómo te vas a oponer? ¿cómo te vas a oponer? por mucho no hay opiniones delito no hay delito de opinión es que precisamente un parlamentario si tiene algo que le caracteriza es que nadie le puede prohibir opinar sobre lo que quiera de hecho como sabéis no ha sido parlamentario para evitar que a un parlamentario se le pueda acuartar en su libertad de defender esto o lo otro se inventó eso de que tengan el fuero lo que pasa que ahora se utiliza en otro sentido pero cuando se inventó hace ya más de un siglo se inventó precisamente porque la sociedad y el poder no pudiese el rey no pudiese violentar perseguir o evitar que que los parlamentarios los diputados pudiesen decir o hacer bueno a mí me ocurrió lo mismo en la defensa de la ley de catalana de educación en mi intervención el presidente del parlamento el venat me interrumpió para amenazarme además porque había pronunciado racismo cultural cuidado no estaba diciendo a nadie racismo cultural estaba hablando envolviendo explicando que tal comportamiento podía ser racismo cultural claro lo que yo le dije y si aquí no me puedo expresar donde se puede expresar alguien es que es increíble pues me me trató de de coaccionar para que mi lenguaje fuera su lenguaje es que lo que se está viendo aquí de verdad es que es increíble o sea nos hemos metido poco a poco en comportamientos claramente fascistas pero nadie nos atrevemos a decir fascismo porque eso es una palabra muy fuerte y porque eso tiene un comportamiento determinado y además ellos son los más democráticos del mundo solo faltaría pero lo que hay aquí ahora mismo la intolerancia que se ve en cada gesto en cada cosa dice qué violencia ni qué niño muerto Jesús si cada vez que nos han coaccionado socialmente desde la escuela a TVT en todos los lados ¿eso qué es? eso no es violencia de la peor calaña de la de mental la que reduce a la gente a el miedo el miedo psicológico es la peor de las violencias el miedo el miedo claro el miedo yo cuando hablaba de Mogambo que íbamos de noche y había una burbuja sin miedo sí bueno bueno nos lo pasamos bien bebíamos mejor comíamos también bien yo nunca siempre aposté que nunca pasaría esto meses antes de que pasara en Ágora yo le dije a Olegario es que es imposible esto no puede ser hombre esto es como ponerse que Cataluña se quiere poner una soga en el cuello se quiere se auto y Olegario decía es que van en serio que van en serio que lo vas a ver y hemos visto eso y más se ha convertido en una religión ya no es una palabra ya no es una manera de decir se ha convertido en una religión sin es sí 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 Gracias.